He criado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que habitan que hay donde terminan los sueños de la realidad Hoy me pongo a pensar y se me cae una lágrima viejita Yo te amo escuchar esta balada, sé que hoy es tu cumpleaños Por eso yo hoy te canto, vos me distan bien la vida Me tuviste a tu lado, besas en tu papá, que se fue de tu vida Tu sonrisa es mi fuerza y también mi hermanita Yo lo lloro al abuelo porque se fue para el cielo Porque me crió de chico y yo no tuve un viejo Yo entiendo que la vida te golpea, te lastima Pero sigue adelante, en tu brazo está tu hija No es la vida porque vivas a mi lado de por vida Porque siempre estoy conmigo y me llene de alegría A veces me agarro odio porque te veo llorar Pero lucha por tu vida, la de tu hijo mamá Nunca te des por vencida y seguimos con tu vida Porque el abuelo de allá arriba siempre cuida nuestra vida Lejos está el abuelo y preso está Josecito El ratita se hizo amigo de la droga y lo vi yo Yo me acuerdo de mi primo Gustavito que se ha ido Que se fue con el abuelo para el cielo con Diosito Y por eso me da bronca que la parca siempre ronda Se lleva un par de amigos y muy triste Estamos ahora yo entiendo y comprendo Que no fui un pibe bueno que me mande yo cagada Y yo te digo lo siento Me desprimo, estrayando y entre rimas descargando Cuando yo compongo un tema el dolor se va marchando Y lo siento de mi parte nunca quise lastimar Te prometiste a mi la vida y en tu amor vos me criaste He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche en otro poder Está donde la luz que ha vivido en que algo determina los sueños de la realidad Te lo juro por mi vida que la cuido a mi hermanita Porque al mar a la vez un ángel que mandaron de allá arriba El alien será un ejemplo de un hermano que es muy bueno Yo lo cuido en la calle porque vivo o por vos muero Intento seguir feliz y que mis ojos no decaigan la tristeza Vaya a dejarla yo te amo con mi alma Son mi sangre y mi alegría y por vos yo doy mi vida Aunque sea macho o sea gato vos me trajiste a la vida Quisiera decirte que te quiero con la vida Los criaste al Ariel con tu fuerza y de alegría Y cuídala mi reinita que es la chica de mi vida Aunque sea muy chiquita es un ángelito en vida Yo te entiendo y me calmo aunque ahora esté llorando Yo te hago este tema mi lágrima Estoy secando y este llanto es por algo Porque yo te estoy cantando Porque vos sos la primera que me tuvo en tu brazo No soy malo soy orgulloso y también muy bondadoso Me olvido de muchas cosas porque me encuelvo un poco Esto no lo hace el cachaca ni tampoco el eje Este tema lo está haciendo Federico Es el hijo que criaste cuando me diste la vida Vos me tuviste incluyente nueve meses madre mía Abuelo yo te amo y yo te debo la vida Vos me criaste de chico al lado de mi abuelita Y bueno ma te amo Perdona porque te hago renegar Y que te guste mi regalo de cumpleaños Tu hijo Y mi consejo para todos Es que cuiden y amen a su vieja LG Guacho Está donde hay la luz que dicen que hay donde terminan los sueños de la realidad